Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no se juzgará. Yo te juro con todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Sabes que yo no descansaré hasta verte a mis pies y eso no lo por hecho. No, 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 no.